De nuevo este miércoles manifestantes de la Comuna 3 con megáfono en mano reclaman la presencia de autoridades en el sitio donde se construirá la Petar San Silvestre para que sean escuchados sus reclamos. Esta dirigente pide que la personera distrital haga presencia allí. A Gina Ramos que la estamos necesitando como personera. Ella nos dijo que en cada caso iba a estar ahí. La necesitamos aquí en el caso de la Petar de Barranca Bermeja. Por el hecho de que ella no viva en la Comuna 3 no quiere decir que a ella no le duele su ciudad. Ella dijo que me duele mi ciudad. Así que hoy le mando un mensaje a la doctora Gina Ramos que por favor se presente en la Petar que la estamos solicitando. Este otro manifestante reclama del alcalde de Barranca Bermeja su llegada al sitio de la protesta. Haciendo el llamado primero que todo el señor alcalde. Señor alcalde, por favor, acérquese aquí a la Comuna 3. A esta comuna que un día creyó en usted y le dio ese voto de confianza para que usted fuera nuestro representante. Aquí lo que estamos es exigiendo nuestro derecho a que nos tenga en cuenta para laburar aquí en la empresa que se ha realizado aquí en la Petar. Mientras tanto en el lugar permanece la fuerza pública, hecho que no comparten los manifestantes.